¡Hola! ¿Qué tal? Para ser grandes desarrolladores, nosotros los programadores... Sí, nosotros. Yo también soy un programador. Programar es mi pasión. Debemos escribir y leer mucho código para lograr aprender nuevas técnicas de programación. Pero no podemos llevar la computadora a todos lados, a menos de que tengas una portátil. Ahí sí se puede. Pero teniendo un teléfono inteligente y unos desarrolladores que han creado espectaculares aplicaciones para escribir código, no hay ningún impedimento para programar de una manera fácil y cómoda. Pero tú dirás, ¿es que el teclado es un poquito incómodo? Pues no, crack. Aquí pensamos en todo y te hemos traído un teclado para que disfrutes de tu experiencia mientras escribes código. Antes de continuar, no te olvides de regalarme una manito arriba y una suscripción a este canal. Y si no es mucho pedir, ayúdame a compartir el video para llegar a más personas. Muchas gracias. Quoda Code Editor Quoda es un editor de código fuente sofisticado y fácil de usar. Tiene soporte integrado para servidores SFTP y FTP. Y almacenamiento en la nube para Dropbox y Google Drive. Otras características que incluyen son la descarga de código fuente a partir de URL, la finalización del código, la detección de codificación automática, la coincidencia de llaves, la sangría automática, el marcado de líneas, el selector de color, el formato HTML y mucho más. Kik Edit Es un editor de texto rápido, estable y con todas las funciones para dispositivos Android. Ha sido optimizado tanto para teléfonos como para tabletas. Es de alto rendimiento y retroalimentación en tiempo real en archivos de texto grandes. Más de 10.000 líneas de código. Kik Edit te permite acceder a archivos de colecciones de archivos recientemente abiertas o agregadas, como FTP, Google Drive, Dropbox y OneDrive. Y tiene resaltador de sintaxis para más de 40 lenguajes, como C++, C numeral, C Sharp, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, Smalley, Squibb, etc. También puedes editar archivos del sistema en dispositivos ruteados. Angrite Free Angriter 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 Free Para los programadores en el ambiente de desarrollo web, les tenemos este maravilloso y completo editor de código. Ofrece soporte de autocompletado para HTML, CSS, JavaScript, Latex, PHP y SQL en la versión Pro. También ofrece compatibilidad con autocompletado para HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap y Angular. Te permite descargar archivos desde el servidor FTP, enviar archivos al servidor FTP y examinar directorios en el servidor FTP. También te permite obtener una vista previa rápida de tu página web en un visor interno. OurCode Editor Este entorno de desarrollo integrado y de ID. I-D-A Ofrece muchas funciones para mejorar su rendimiento mientras programas. Descarga y edita archivos de muchas fuentes, SFTP, Dropbox. Tiene un útil autocompletado, muchos temas destacados, ideal para tabletas y teléfonos celulares y otros dispositivos Android. Este editor ofrece el plegado de código, el verificador de sintaxis en vivo para unos lenguajes. La funcionalidad de cortar, copiar y pegar, buscar y reemplazar expresiones regulares. Saben que es lo mejor de todo, que no tiene anuncios. Ah ya, si pues, tienes razón. MANGOL Turbo Editor Este editor de texto es simple, potente y de código abierto para Android. Grado siguiendo las últimas directrices de Android para que la experiencia sea más intuitiva en el teléfono y también en las tabletas. Está diseñada especialmente para programadores de sitios web. Sin embargo, es compatible con muchísimos lenguajes de programación, hasta con Pascal. Imagínate nomás. También tiene lenguajes para bases de datos, como SQL. No, mejor dicho, esta aplicación está completísima. Si tú piensas que la compilación correcta de un código es la sensación más hermosa que existe en este planeta lleno de ceros y unos, regálame un like y una suscripción. No te olvides de compartir el video. Y sin más que decir ni pedir, espérate mi amigo, no te me vayas. Si a ti te gusta el mundo de las curiosidades, te pido que vayas y le eches un vistazo a este canal. ¿Quién quita y te guste, eh? Ahora sí, espero que tengas un excelente día y hayas disfrutado del video. Espero un video próximamente. Y sin más que pedir ni decir, te espero en la próxima. Adiós.